Yo, Lali, Caso Bayer, yeah, the motherfucker B-1 Tú fuiste el ladrón que me robó un beso y aún anda suelto Pero sé que ya te voy a encontrar pa' meterte preso Siempre hay lástima si sales ileso ¿Y cómo es eso? Hoy haré que tú solo te exposes a mis sentimientos Quisiste jugar conmigo y de repente, baby, has perdido La que juega contigo soy yo y ahora que estás confundido Y alguien te miente, baby, has perdido Ahora te toca pedir perdón ¿Y ahora qué? ¿Qué vas a hacer? Te toca calma, te toca perder La que juega contigo soy yo y ocaso Te tengo al lado y no hay química Te toco y casi que no siento na' Si me toco, la paso mejor yo solita Perdóname, no me llama la atención Oh, básico como vos un montón Ni siquiera te puedo llamar ladrón Tres llenaron en el barrio y sos un botón Quebrado lo y te pidiéndole a mi número A mis amigas, que ando loca y desaparecían Inventa que porque estoy dolida y yo callar con otro Quisiste jugar conmigo y de repente, baby, has perdido La que juega contigo soy yo y ahora que estás confundido Y alguien te miente, baby, has perdido Ahora te toca pedir perdón Ahora te toca por haber sido un idiota Siempre quiere dar la nota y lo acabaste Y se te nota que ando en busca de mi boca Pero sabe que está loca pagarte Con la misma moneda Y no me importa si es que solo te quedas, baby Hoy pagas tu condena Arrepentido, nadie te va a sacar de este lío, no Quisiste jugar conmigo Y de repente, baby, has perdido La que juega contigo soy yo Y ahora que estás confundido Y alguien te miente, baby, has perdido Ahora te toca pedir perdón Lali This is the big one Ah, ah, ah